Que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos antes que nada, quería recordarles que ya tenemos activa la función de donación, ya que youtube no me permite ganar dinero con mis videos. Por lo cual sus donaciones me ayudan bastante a sacar más videos. Amigos, en esta ocasión la meta de likes, será solo de 8000 likes, espero que podamos llegar a la meta, para así subir la siguiente parte. Así que sin más que decir comencemos. Eres un guardia de seguridad, recientemente has tenido problemas en tu trabajo, por lo cual te han reubicado en un nuevo lugar, en el cual, tendrás que encargarte de la seguridad de un hospital, que se espera que sea demolido en los siguientes días. Así que algo emocionado, decides aceptar la reubicación, puesto que piensas, que vigilar un edificio, que pronto será demolido, será tarea fácil. Así que te diriges al hospital, y comienzas tu turno. De repente, al estar sentado en tu cubículo de seguridad, escuchas un ruido extraño, el cual parece venir del pasillo. Por lo cual procedes a investigar. Al llegar al pasillo, ves que simplemente es una silla de ruedas la que se ha movido. Aguarda un momento. Yo estoy solo. 28 de mayo 2019. Brasil. Incidente. No estaba solo. El cumpleaños de tu hija se aproxima. Por lo cual decides buscar un regalo, el cual puedas darle en su cumpleaños. Así que te diriges a la juguetería, y procedes a buscar un regalo. Pasan los días, y llega el cumpleaños de tu hija. Así que procedes a darle su regalo. Pasan los días, y una tarde al llegar de tu trabajo, notas que tu hija no está en la sala. Así que subes las escaleras. Y notas que se encuentra jugando en el baño con su nueva muñeca. Así que decides grabarla sin que ella lo note. Al llegar la noche, tu esposa te comenta. Que le agrada bastante como tu hija juega con su muñeca nueva. Claro. Se divierte bastante. Incluso tengo un video de ella jugando en el baño con su muñeca. Procedes a enseñarle el video a tu esposa. Y esta te comenta. No sabía que la muñeca era eléctrica. ¿De qué estás hablando? La muñeca no usa baterías. 7 de septiembre 2011. Incidente. Un regalo inolvidable. Llega el día de hacer la despensa. Por lo cual decides dirigirte al supermercado más cercano. Al llegar a este. Te diriges al pasillo de lo que necesitas. Y procedes a tomar los productos. Una vez que has escogido lo que necesitas. Te diriges a la caja. Y procedes a pagar. Al salir de la tienda. Te diriges a tu vehículo. Mientras revisas tu recibo. A pesar de que estuviste bastante cerca de ser arrollado. El auto logró evitar arrollarte. Vaya. Hoy debe ser mi día de suerte. Subes a tu vehículo. Y te diriges a tu casa. Llegas a tu casa. Y procedes a tomar el ascensor. Aguarda un momento. Porque este no se detiene. 6 de julio 2014. Santiago de Chile. Incidente. Mejor usemos escaleras. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes. Es de solo 8000 likes. Recuerden que pueden ayudar donando. Y dando like y compartiendo. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.